¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy aquí preparando todo para que comencemos con nuestro taller de cuentacuentos, La fábrica de los cuentos, donde todas las semanas vamos a tener actividades muy entretenidas para que juntos pasemos esta pandemia. Y es muy fácil, inscríbete en www.colegiojuangregorio.cl, pincha donde dice Talleres Escolares, busca talleres de cuentacuentos, escribe tu nombre, tu curso y listo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!